Te necesito Me haces falta para ser feliz No quiero ser una aventura Quiero ser de ti Yo puedo ser tu amor Te puedo hacer feliz Pero parece que no quieres tú Yo te propongo que me des una oportunidad Pero es preciso que sea pronto Pues no puedo más Yo puedo esperar Pero es mi corazón Que está desesperado de esperar Mida mía Te necesita un corazón Que está sediento de un amor Y ese amor que busco yo Yo sé que está en tu corazón Desde hace mucho que me gustas Cada vez es más Y la cabeza atrás de ti Siento que se me va Tú dime ya que sí Y cuenta te darás Que aquí dentro de mí Tú siempre estás Tú puedes comprobar Si es mentira o es verdad Tan solo acepta mi propuesta Yo sé que es verdad Te puedo asegurar De que mi corazón Al tuyo ningún daño Al tuyo ningún daño causará Al tuyo ningún daño causará Yo sé que está en tu corazón Y la vida mía Te necesita un corazón Que está sediento de un amor Y ese amor Y ese amor que busco yo Yo sé que está en tu corazón 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 Gracias por ver el video.